Baby, we're waiting for me Mico, ey, Mico, ey, Mico, brrr, baby Mico Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Lo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había estado con un cantante Nada, no te creo Que se joda, mami, voy pa' dentro, pero culpelo Ey, pa' que te venga rápido no necesito lelo En todos mis videos te pusieron de modelo Mmm, dame booty, dame cara, dame pelo Wow, ella no es puta, ella es mujer alegre, fina Pero le gusta la calle PR, diva Se tira hombre y también mujer, es mía Cuando me pide que la grabe, pues dale Me gustan las bichas y las yales Kinky salvaje, tímida pero no cuando me pide que baje Vamos por la larrimi, te quites lo de Timmy Me dejo el número, el teléfono, en el Dr. Simi Yo voy a ser tu baby, ma' ver como John Chimi Este es West, picochita, está rico, mini I know you wanna see me, eso no es nada Déjate ver, te vas a ser Oye, si las más putas son las más finas 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 Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Ey, ey, me gustan las sucierías, baby how about you Tengo el bicho afeitao y cabezón como Callu Besitos en el cuello, besitos en el toto No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco Jale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador De espaldita y a la vez el vibrador El polvito en la mañana le digo al despertador Todo el mundo habla, pero está un despertador Ey, ey, se preguntan cómo nos comunicamos Ey, mejor ni le contamos Dile que de una conectamos Y que chingando nos matamos Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas Bien arrebatado chingando en casa de tu hermana Yo soy tu bambino, tú eres mi villana Vamos a hacerlo hoy Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana Ey, por la forma en que me chinga A veces pienso que me ama Ey, la hippie tiene cuarto Tiene lo de ella, sé lo que le da la gana Mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama Dame acá, ven aquí, baby, ponte en cuatro, dale Oye, esto es pa' todas las bebesotas del mundo entero Que están bien ricas, que tienen lo de ellas Y que viven como les salga de los ovarios De los cojones, donde sea Vamos a todo el mundo a putear que se joda De parte del conejo y yo un mico Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey Mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Ay Dime Homera, tú sabes que a nosotros no importa un bicho Lo que ustedes piensan, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok Tato In my life In my mind Where I make up stories all the time And I pretend that I am not someone Left to face the world While alone Lady, I'm Not the same I found a stranger calling out my name I have a feeling you will be so proud And he's gonna leave me now But he's not you He's not you He will never be you He will never be you Photobook With my mistakes Promises that we never got to make All the things I wanna talk about Hard to say it to myself Wintertime Once again In the snow I can't say just where I've been For a minute And the world's so cold Where I have everything But he's not you He's not you He will never be you But he's not you He's not you He will never be you He will never be you ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video